Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te quiero dar la bienvenida. Yo soy JLS Online y en mi canal encontrarás videos tutoriales de tecnología, informática, entre otros. ¡Bienvenidos y empecemos! Hola que tal amigos, como están? Sean ustedes bienvenidos a este canal. Soy JLS Online y el día de hoy nos encontramos aquí en Perú en el día de aislamiento social. El presidente Martín Vizcarra ha declarado el país en estado de emergencia para poder reducir el número de infectados. Y de esta manera yo les quiero invitar a ustedes a que puedan seguir las recomendaciones que nos están dando nuestras autoridades para poder de esta manera contribuir. Y no olvidar el hashtag YoMeQuedoEnCasa. Hablando de YoMeQuedoEnCasa, hoy quiero ayudarles a que ustedes puedan conocer un poco más de las virtudes y las tendencias de la tecnología. Hoy quiero hablarles del UEFI. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el UEFI? Bueno, aquí se los voy a explicar paso a paso y vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a formatear una laptop por medio del UEFI y vamos a ir conociéndolo poco a poco. Así que no te muevas, toma cada dato que te voy a dar. Y bueno, antes de conocer un poco más qué es el UEFI, pues tenemos necesariamente que saber de la existencia del BIOS. ¿Por qué? Porque es una de las primeras tecnologías que ha sido creada para controlar el hardware de tu ordenador. ¿Tú te has dado cuenta que cuando enciendes tu ordenador demora un poco para llegar hasta el escritorio? Pues esa parte es la función que cumple la BIOS, que inicia, que controla, que verifica cada parte interna del computador para escoger la unidad de arranque y decirle al sistema operativo, oye, aquí todo está bien y puedes iniciar con normalidad. Entonces nos queda claro de que esa es la función de la BIOS. Para ser exactos, la BIOS ha sido creada en 1975, es por eso que a la actualidad ya está un poco desfasada. Y el UEFI, digamos que es una versión mejorada de la BIOS. ¿Por qué? Porque tiene algunas otras virtudes, pero ambos son firmware. Entonces, ¿qué es un firmware? Un firmware es una porción de código que está almacenada en una memoria en una parte de la placa base. Ambos son para controlar el ordenador, pero el UEFI tiene algunas virtudes que no tiene la BIOS. Entonces, ¿cuáles son estas virtudes? Por ejemplo, la BIOS tiene un diseño MS2. ¿Qué quiere decir esto? Que tan solo te puedes deslizar con las teclas. Y en el UEFI es muy diferente. En el UEFI puedes deslizarte con las teclas, con el puntero del mouse, tiene sonido y tiene gráficos. Otra de las virtudes que tiene el UEFI es de que automáticamente se conecta al internet y puede actualizarse. Otra de las virtudes que tiene el UEFI es que tiene el Secure Boot. ¿Y qué es esto? Es una de las tecnologías que se utilizó en Windows 8 que quiere decir un arranque seguro. Que los sistemas que no son autenticados no pueden arrancar. Y otra de las virtudes que tiene el UEFI es de que puede mover más cantidad de almacenamiento. Digamos, discos duros de 4TB hacia adelante. Ya dicho todo esto y sabiendo las virtudes y las ventajas del UEFI, pues vamos hoy a formatear un Lacto por medio del UEFI. Así que sin más preámbulos, empecemos este video. Y bueno, vamos a empezar a instalarle el sistema operativo a nuestra Lacto Dell. Esta es una Dell Inspirium 3481 de la serie 3000. Es una Core i3 de 7ª generación y nos ha venido con el sistema operativo Ubuntu. Entonces nosotros vamos a formatearla y vamos a instalarle el sistema operativo Windows. Uno de los requisitos que vamos a necesitar hacer para el proceso es tenerla conectada a la corriente. Porque es muy importante. No se nos vaya a apagar en el proceso de la instalación y ahí sí va a ser un problema. No se va a poder instalar bien el sistema operativo. Y otro de los requisitos es tener una memoria boteable para poder hacer la instalación. Ya que esta Lacto no tiene para discos, solo tiene puertos UCB. Primeramente vamos a encenderla para que ustedes puedan ver que viene con el sistema operativo Ubuntu. Y luego vamos a hacer el proceso. Ahí la estamos encendiendo. Vamos a esperar un momento que cargue. Y ahí está. Como ustedes pueden visualizar, el sistema operativo que trae es el sistema operativo Ubuntu. Entonces, ya que la hemos visto, vamos a apagarla para poder empezar con el proceso. Entonces, ahora vamos a ponerle nuestra memoria UCB o pendrive, como algunos lo conocen. Vamos a encender nuestro ordenador. Y vamos a presionar la tecla F2. Hasta que nos deje ingresar a la configuración, al ZTAC. Y listo. Ya hemos ingresado a la configuración. Como les dije, es un Inspiron 3481. No le vamos a instalar el sistema operativo por la manera convencional, sino vamos a hacerlo por el Wi-Fi. Como ya les expliqué anteriormente que era el Wi-Fi. Y es por eso que lo vamos a hacer por aquí. Vamos a bajar. Esta es una de las virtudes que tiene el Wi-Fi que podemos utilizar en las teclas. Y podemos utilizar también el puntero del Magus. Entonces, nosotros vamos a deslizarnos hasta donde dice Book Sequence. Vamos a darle un clic ahí. Y luego vamos a quitarle este check que tiene aquí, donde dice Ubuntu. ¿Por qué es importante quitarlo? Porque a la hora que guardamos cambios, si no los sacamos, va a iniciar primero el sistema operativo Ubuntu. Entonces, vamos a quitarlo. Y vamos a dejarle aquí, donde dice Wi-Fi. Ustedes pueden ver, ya reconoció nuestra memoria, que es una Keystone Data Travel. Que es esta. Y aquí nos dice que es de 3 puntos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar aquí en Exit. Y nos pide guardar los cambios. Y le vamos a decir que sí. Le vamos a dar en Yes. Vamos a esperar un momento. Que está cargando. Y listo. Aquí nos ha dado dos opciones. Para instalar el Windows 10 de 64 bits y el Windows 10 de 32 bits. Nosotros vamos a escoger 64 porque nuestra memoria es de 4 GB y sí soporta. Entonces le vamos a dar en Enter. Y listo, aquí vamos a escoger nuestro país. Y voy a escoger Perú. Le doy en Enter. Y le voy a dar en Siguiente. Instalar ahora. Aquí voy a decirle que no. Aquí le digo que no. No tengo una clave del producto. Le doy un clic. Y aquí nos da para escoger el sistema operativo. Sistema operativo. El DS Home. El Education. El Pro. El Home. El Single Language. El Home. El Single Language. Cualquiera de ellos pueden escoger. Entonces. Yo le voy a dar. En Siguiente lo voy a dejar tan solo en el. En el Home. Aquí me pide que acepte los términos de licencia. Le voy a dar un clic aquí. Aceptando. Y luego le voy a dar clic en Siguiente. Aquí nos pide. Nos da dos opciones, perdón. Si queremos actualizar tan solo. O queremos eliminar todo lo que está guardado en nuestro disco. Miren. Acá dice. Los archivos, las aplicaciones, la configuración y las aplicaciones. No se emigrarán a Windows. Con esta opción. O sea. Se van a eliminar completamente. Acá sí. En la primera sí. Entonces como nosotros queremos formatear nuestro disco. Queremos dejarlo limpio. Porque le vamos a instalar un nuevo sistema operativo. Nosotros vamos a escoger esta. Que dice Personalizada. Instalar solo Windows avanzado. Aquí le damos clic. Y aquí ya nos. Nos bota para que podamos hacer la partición de nuestro disco duro. Entonces. Como voy a hacer una nueva partición. Voy a eliminar todas estas particiones. Y voy a eliminar todas estas particiones. Clic aquí en eliminar. Aceptar. Ahí está. Ya las está eliminando todas. Y ya. Las eliminó. Ahora nos quedó. Nuestro disco duro para poderlo particionar. Entonces le damos clic en nuevo. Y aquí nos da la. La opción para escoger el tamaño. Nosotros vamos a hacer dos particiones. La C y la D. Entonces vamos a darle. 476 gigas. Le ponemos 476 mil 928. Y le vamos a dar en. Aplicar. Y aquí le vamos a dar. En aceptar. Y listo. Ya está particionado nuestro disco. Aquí voy a darle. Un clic. Y le voy a dar nuevo. Y le voy a. Dar. En aplicar. Para que pueda. Guardar los cambios. Aquí está todo particionado. Entonces ahora sí. Voy a formatear todas las unidades. Para que puedan quedar limpias. Para que no pueda. No pueda haber ningún problema. La siguiente. También la formateo. Y esta de acá también. Vamos a formatearlas todas. Para que pueda. No pueda quedar nada. Listo. Entonces aquí vamos a instalar. Nuestro sistema operativo. En la primera partición. Le voy a dar en siguiente. Y listo. Ya se empezó a instalar. Como ustedes pueden ver. Ya está terminando la instalación. Ya está casi lista. Aquí va. En este proceso. Se va a reiniciar. Y listo. Ya nos encontramos. En esta parte del proceso. Y listo. Ya nos encontramos. En esta parte del proceso. Donde se encuentra. Yo voy a darle enter. Y. Le voy a dar enter también aquí. Y aquí quieres agregar. Una segunda distribución del teclado. Le voy a dar en omitir. Y aquí nos va a pedir que ingresemos una red. Que nos conectemos al wifi. Yo en este caso. No lo voy a hacer. Porque. Va a ser el proceso un poco largo. Me va a pedir una cuenta de correo electrónico. Me va a pedir una contraseña. Más rápido. Le voy a decir que no tengo internet. Y después aquí nos pide otra vez. Que nos conectemos a internet. Y le voy a decir. Continuar con la configuración limitada. Ahí se está reiniciando otra vez. Y en esta parte nos pide un nombre. PC09. Lo voy a dar en siguiente. Contraseña. No. No quiero una contraseña. Ahora nos pide. Hacer más. Hacer más entre dispositivos. Con el historial de actividades. Le vamos a dar que sí. También aquí le damos en aceptar. Dejamos todo tal cual está. Y. Ya está. Una recomendación. No apague el ordenador en este proceso. Como lo dice en la pantalla. Y vamos a esperar. Ya está instalado el sistema operativo Windows. Así de sencillo. Es como se instala. Falta instalar algunos controladores. Ya en otro video les voy a enseñar. A cómo instalarle. Por ejemplo. El controlador de audio. El controlador de. De video. El controlador del wifi. Porque hay muchos controladores. Básicamente quería enseñarles. A cómo instalarle el sistema operativo. Por medio del wifi. Y ahora sí amigos. Quiero pedirles un favor. Nunca he sido tan directo. Pero ahora. Lo voy a hacer. Quiero que por favor. Compartas este video. Con tus amigos. Con tus familiares. Que sé que te van a agradecer mucho. Y yo también. Yo en esta cuarentena. Voy a seguir subiendo más videos. Voy a aprovecharlo. Y también te quiero pedir. Que si estás viviendo una cuarentena en tu país. Que la puedas respetar. Que puedas quedarte en casa. Y de esta manera contribuir. Y bueno. Antes de que te vayas. Quiero recomendarte uno de mis videos más vistos. El cual ha tenido. Muchos comentarios. Que sé que te van a ayudar. Cómo actualizar la aplicación de Netflix. En tu TV Box. Así que aquí te lo dejo. En la caja de información. Por favor. Chécalo. Y compártelo con todos tus amigos. Conmigo será hasta un próximo video. Me despido. Chau chau.